¡Listo! Estoy aquí para dar la cara, ¿ok? Verita a su manerita. Qué lámpara, ¿no? Qué duro. Verita a su manerita. Está bien, lo acepto, porque soy un varón, porque meto la pata cada vez y cuando, porque me equivoco, sí, pero así como que me equivoco, rectifico, y así como rectifico, pido disculpas, no me da vergüenza, ¿ok? No me da vergüenza, y estoy para dar la cara, porque es lo único que puedo mostrar, sinceramente talla no tengo, así que, y bajen un poquito la cámara para poder ver, para poder que me vea. Está bien, Carolina, lo acepto, me equivoqué. Por algo me dicen el rey de las fake news, pero basta, esto tiene que cambiar. Está bien, lo reconozco, lo reconozco. Me dijeron que esto había pasado y yo, ¡uh! Quería, ¡uh! Porque Verita, su manerita, siempre quiere resaltar, siempre quiere estar a la vanguardia, y ahora que estoy de vuelta y de regreso, nadie me va a dañar mi más que peor, ese prófugo que ahora anda diciendo cosas de mí, que se cree, este pandillerito, jamás van a poder conmigo. Pero sí, la cagué. No es la primera vez, no es la primera vez. Carolina Jaume, le deja en claro al señor Vera, que no se fue del país. Ya pedía producción que por favor no pongan ese fragmento, porque nosotros también ahí como Gil, y resulta que la señorita está aquí en el país, la señorita va a hablar con la autoridad, va a dar la cara y va a hacer su declaración. Escuchemos esto. Pero hay un video, es ese. Hoy día Carolina Jaume difundió este reclamo y esta aclaración, que tengo la obligación, el gusto y el deber de compartir. Pero cuando se equivocan con otras cosas no dice nada. ¿Cómo están? Son las 13 horas 56 minutos, estoy atravesando Plaza Lagos en la vía de San Morotón. No, no estoy en el Perú, como dijo el señor Carlos Vera. Carletos, me conoces en toda la vida desde que nací, eres amigo de mis padres, llamas a mi mamá de vez en cuando a chismear. Por favor, no mal informes, estoy en el país y mañana voy a testificar. Te lo agradezco, te mando un abrazo y llámame, que tienes mi teléfono, tienes el de mi mamá, sabes dónde vivo, sabes dónde todo. Un abrazo, Carlos Vera. Sí, es verdad, yo sé, yo sé, sino que quería sentir lo que es un periodista de investigación, porque yo sí puedo infiltrarme, soy tamaño perfume chiquito, quería sentir esas vibras, ese oh, uh, ah, sí, ah, verita, su manera, y me llamaron y me dijeron, Carolina Jaume, se está yendo del país, y yo dije, sí, bien, ok, tengo la primicia, y lo voy a decir en mi programa, quería sentir ese, y es verdad, lo reconozco, tengo el número de ella, el personal, tengo el de la mamá, tengo el de los papás, y sí, Carolina, por favor, pero ya basta, no reveles mis cosas, que sí, me encanta el chisme, ok, me encanta el chisme, como ustedes también, lamentablemente, mis fuentes, no fueron, de lo mejor, me hicieron quedar mal, aunque dijeron que te vieron, pero ya eso no importa, lo corrijo, lo lamento, pero es lo único que voy a corregir, si he dicho algo, en contra de estos correístas, así sea mentira, lo mantengo, ok, porque verita, su manera, que quería sentir ese calor, esa vibra, esa adrenalina, tan, 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 como Tom Cruise, como Tom, yo sé que no doy, pero podría ser una pierna de Tom Cruise, un tobillo de Tom Cruise, un dedo de Tom Cruise, Lo siento Carolina Lo siento Por estos bellos manabas Y porque mi profesión así me lo exige Y porque te voy a decir la verdad Ya me llamó tu mamá a hacerme reclamo Te digo Carolina disculpas Disculpas o disculpas Ya hasta ahí nomás No pienso estar más en esta situación Y sabe que póngame algo de ron y aliaga Para cargarme de ese pandillerito Que se cree Venir a faltarle el respeto a Diana Salazar Cargársele con cargársele ¿Por qué no vienes? Cobarde Preguntando si está embarazada Metiéndome en esas cosas ¿Qué quieres que salga? Que salga un cachetoncito gordito Haciendo así Hola papá Hola papá ¿Qué te pasa mamarracho? ¿Qué te pasa? Además no entiendo cómo estas féminas Guapas, hermosas Andan detrás de este pandillerito Cuando el pintero aquí soy yo Me da coraje Que todos estos correristas Hasta eso me quitan Qué vaina por eso ¿Cuántas veces fui el galán De los galanes De la televisión ecuatoriana? ¿Cuántas veces robé tu corazón? Cuando me veías en la pantalla de Ecoavisa Bello, hermoso, resplandeciente Pero tuvo que nacer Rafael Correa Y empezó la gente a verle Esos ojitos verdes Y yo me martirizaba Y yo me retorcía en este cuerpecito Porque sí, soy chiquito Pero picoso Y yo decía ¿Por qué naciste Rafael? ¿Por qué? Toda la vida han querido desprestigiarme Pero no van a poder hacerlo ¿Ok? No van a poder hacerlo Cuídate Diana Que esta es una remetida Porque eres una mujer valiente Eres una mujer valiente Y no me importa lo que quieran decir Solamente no te metas con mis cosas Todas esas situaciones Diana por favor Diana no Diana no Oh Diana no Yo te protejo Tú me proteges Gracias Oh Diana Oh Mucha pendeada ya Ahí no va El señor Carlos Vera se disculpó Cometió un error Nos hizo cometer errores también Y pues bueno Este Si se fue Es mentira Mayra Mayra Ay me voy a decir La señora Carolina Carolina se llama ¿no? Va a testificar Y pues bueno Que la verdad salga a la luz Se acabó Señoras y señores Cuidado Arriba las risas Stand up comedy Que lo vamos a hacer En Guayaquil Sábado 27 de julio De este año A las 8 de la noche Teatro de las cámaras Y en Quito El sábado que viene A las 8 de la noche 3 de agosto Cámara de comercio El precio de las entradas son 20 dólares Platea alta 25 platea baja 30 dólares Zona VIP Sin embargo Si usted compra De manera anticipada Si usted compra Desde ahora Tiene el 20% De descuento Que es decir Vamos 5 dólares menos En cada una De la localidad Así que pilas Cuidado Arriba las risas Compra con antelación Ahí está el número Para que separes Tu boleto 099 6522 664 664